¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Pokémon Snap. En el vídeo de hoy os enseñaré a cómo conseguir el Pokémon legendario Saimin. Así que para ello deberemos de ir al Parque Natural de Floreo de día. Es importante que al menos tengáis el nivel 2 de este parque. Venga, vamos para adentro y vemos cómo se consigue. Bueno, muy sencillo Saimin chicos, ya veréis. Vamos a adentrarnos un poquito más en la ruta para echar la foto de una estrella. Esa será la primera foto que echemos, la de una estrella. Lo veremos a nuestra izquierda, escondido entre unos matorrales. Ahí será nuestra oportunidad de echarle la primera foto. Es un Pokémon muy legendario, muy fácil de fotografiar. Para mí el más fácil. Si no sabéis cómo fotografiarlo, pues evidentemente no sabréis echarle todas las fotos. Ya se va viendo ubicados en la zona. Se va viendo por aquí a la izquierda entre los matorrales ya un Grooky y un Pichu. Detrás de ese Grooky incluso se ve ya Saimin. Vamos a echarle la foto de una estrellita. Foto de una estrella. Ahí lo tenemos captado. Y para la de 2, 3 y 4 estrellas nos vamos al final de la ruta. ¿Vale chicos? Vamos para allá. Dejadme un like. Que nunca lo digo y me viene muy bien para crecer. Venga, dejadme un like. Dejadme un comentario también. Que me encanta leeros. Y venga, vamos allá. Nos adentramos. Rápidos. Ya se ve por ahí a Saimin corriendo. Muy feliz. Vale, muy sencillo. Tendremos que darle a esta cristaflor de aquí. Y a la de allí detrás, si la veis ya, habrá que darle también a esa cristaflor porque estará Saimin al lado. No sé si durmiendo o parado. Bueno, pegará un salto y ese será el momento de la foto de 2 estrellas. No, la de 3, perdón. Cuando salta, 3 estrellas. Venga, vamos allá. Foto de 3 estrellas. Andaros muy rápidos. Ahora Saimin empezará a correr. Por allí, por allí, por allí, por allí, por allí, por allí. Temparará a un lado nuestro. Foto. Cuando está saltando. ¿Qué haces, loco? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Igual, venga, este no lo pillo. ¿No lo pillo? Bueno, pues se debería de haber parado, haber echado la foto de 2 estrellas y después de darle a la cristaflor la de 4. Pues no, no lo hemos captado de 2 estrellas. Debería de haberse parado ahí al lado de la cristaflor cuando se ha parado a bailar con Grooke y con Pichu. De todas maneras, hemos aprovechado y le hemos echado la de 4 estrellas. Vosotros intentadlo varias veces y lo más normal es que se pare. Cuando se para le dais a la cristaflor con el orbe y entonces sí que se pone a bailar. Vale, os enseño fotos de una estrella parado. La de 2 que no la podemos ver. La de 3 cuando pega el salto. Ya lo hemos dicho. Y la de 4 cuando está bailando. Bueno, qué buena foto. Vamos a ver qué mucho hace un medal en la foto y despedimos el vídeo. Va a ser mejor, sí o sí, ¿verdad? Sí, sí que lo es. No por mucho, pero bueno, me encanta. Buena foto de Saimi. Ahí estáis viendo todas las fotos. La de 1, la de 2, cuando está parado. Y la de 3 y 4 estrellas, chicos. Me gustaría dejarse un like, que os suscribáis. Si queréis, que es gratis. Y nos vemos en un próximo vídeo de Pokémon Snap. Que solo quedaría su YouTube. Si no recuerdo mal. Ya, chicos. Adiós. 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 ¡Gracias!